Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Seguimos hablando 100% a tiempo Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los dos temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda Los temas que van a estar incluidos en el primer CD de la banda ¡Cocanador! 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 ¡A lo largo de mi, para que se vaya a perder la caída! ¡Está como loco! ¡Hacemos loco que sincha de campeón! ¡Cocanador! ¡Escicc, cicc, cicc! ¡Cocanador! ¡ bueno! Claudio Iconor Condos Unless yan ti o politics Oh, lo Tyler mi KNOW Manila ée es se s A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!